Al senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural, hasta por dos minutos. Sonido en el escaño del senador. Gracias, presidenta. El motivo de mi intervención tiene que ver con una excitativa que presenté a la mesa directiva con el proyecto para que se dictamine la iniciativa y el proyecto de decreto que reforman la ley de usos horarios de los Estados Unidos mexicanos. Dado que el próximo día, domingo 12 de marzo a las 2 de la mañana, va a cambiar en Estados Unidos el horario de invierno a horario de verano, horario estacional. Y nosotros tenemos aquí en la comisión, presidenta, una opinión favorable que ya manifestó el Congreso local de Chihuahua a favor de esta iniciativa y que permitirá que no se desfase Ciudad Juárez del Paso, Texas y Ojinaga de presidio. Esto es urgente y por eso es mi intervención, el pedir que la comisión atienda este dictamen para que antes del día 12 de marzo, que es el próximo domingo, pudiera ser aprobado por ambas cámaras. De otra manera, tanto Ciudad Juárez como Ojinaga estarán regresando a tener una hora de diferencia con los vecinos de Estados Unidos y es algo que habíamos querido evitar. Por otro lado, presidenta, aprovecho también para mencionar que presenté una iniciativa en relación al tema de que la mujer pudiera tener al menos 30% de las compañías que cotizan en bolsa de valores y esta iniciativa fue aprobada por esta Cámara el pasado mes de noviembre y está pendiente en la Cámara de los Diputados. Por eso esta excitativa, más que a nosotros, debería ser una excitativa para que sea la Cámara de Diputados la que actúe en consecuencia y pueda ya incorporarse una representación al menos del 30% en los consejos de administración de las sociedades anónimas que cotizan en la bolsa de valores para avanzar no sólo en el espacio público, sino también en el espacio privado, en la equidad y en la igualdad para la participación de las mujeres, sobre todo en este contexto del Día Internacional del Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias. La asamblea queda enterada. Gracias, senador. Se concede...